Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi ¿Oyes eso? ¡Sí! Creo que es un tractor. A la cuenta de tres, gritemos Blippi Tractor. Uno, dos, tres. ¡Blippi Tractor! Tractores, tractores, te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar, tractores trabajan de día, tractores trabajan de noche. Al levantar el heno, hay que apretarlo bien, son de muchos colores, verde, rojo o azul, amarillo o morado. Ya quiero manejarlo, yo quiero también, tractores, tractores. Tractores, te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar, tienen ruedas muy grandes, para no resbalar. Tienen fuertes motores, y así van a sonar. Estás en una granja, pide ir a pasear, con el granjero y su tractor. Mucho, mucho te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar. ¡Jolly Givit! ¡Ah, me gusta la canción del tractor! ¡Cuánta diversión! ¡Cantemos, bailemos la canción del tractor otra vez! Pero esta vez, con reales tractores. Tractores, 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 te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar. Tractores, tractores, trabajan de día, tractores, trabajan de noche, al levantar el heno, hay que apretarlo bien. Son de muchos colores, son de muchos colores, verde, rojo o azul, amarillo o morado. Ya quiero manejarlo, yo quiero también. Tractores, 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 te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar. Tienen ruedas muy grandes, para no resbalar, tienen fuertes motores, y así van a razonar. Estas en una granja, pide ir a pasear, con el granjero y su tractor. Mucho, mucho te divertirán, tractores, tractores, te divertirán, tractores, tractores, van a trabajar. ¡Cuánta diversión verte a ti cantar y bailar la canción del tractor conmigo! ¡Hey! Si te gustan los tractores, pide a tus padres gentilmente entrar en Blippi.com. ¡Vendo una camiseta de tractor! ¡Sip! Tiene un tractor en ella, y a mí manejando el tractor. ¡Oh! ¡Wow! Siempre disponible en Blippi.com. Y si quieres ver más de mis videos sobre tractores, solo debes buscar mi nombre, Blippi, tractores. ¡Blippi, tractores! En un video te muestro cómo es estar en un tractor real en la granja. ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Bye! Blippi, Blippi, vamos a aprender con mucha diversión. Blippi, Blippi, hay tanto que aprender que querrás gritar Blippi.